¿Queréis ver cómo reaccionamos a 50 jugadores humillados por Don Guillermo y Andrés Messi? 30.000 años 30.000 años Yo lo veo claro ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a hacer una reacción a 50 beautifuls Uncle Breaking Uncle Breaking Skills 2019 ¿Pero eso es de basquetbol? Pero en el fútbol Uy, ¿qué has hecho ahí? No me he enterado yo ¡El gato también va a reaccionar! Mira, cada reacción ¡Oh! 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 Pobre gato Es mi gatito Vale, 50 regates que rompen tobillos, básicamente No me enrollo más, vamos a darle Es la primera reacción que hacemos en el salón Solo por esto necesitamos 5.000 millones de likes Bueno, pues nada, creo que será Neymar ¿Eh? Va a ser Neymar, luego quizá... ¡Uyla! 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 Estás mítica Bueno, ha salido Neymar, pero comiéndosela, ¿eh? Te lo digo La de Mane ¡Ey! ¡Uah! Está buenísima, ¿eh? Sí, obviamente, me mola porque esto yo no lo he visto ¡Guay, guay! ¡Guay, guay! ¡Guay, guay! ¡Guay, guay! ¡Guay, guay! ¡Guay, guay! ¡Guay, guay, guay! Me gusta, es para mí Piensa que la selección sub-21 está formada por Pablo Pol... Bueno, es la de loco, es la que ha ganado los logros ¡Uuuh! ¡Tiene Chihuane! ¡Madre mía, Chihuane, tú! ¿Pologuane? ¿Zhuane contra el Pologuane? Hermano, épico Ha comido césped como un burro el otro ¡Larsson! Es que me encantan estas cosas, tío Porque, si te fijas, ni toca el vador, ¿eh? ¡Ay, madre mía, tú! ¡Madre mía, qué vergüenza el gato está flipando! ¡Ojo, Benzema! A ver, contra la Daya Creo que sé cuál es Yo no me acuerdo de esta ¡Uuuuh! Era a Zilles, ¿no? Sí No, no, a Zilles Sí, sí, a Zilles No, 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 a Zilles Sí, sí, a Zilles Coño, el 22 era a Zilles Eso sí, luego la manda... ¡Ojo! Esta es buenísima también, ¿eh? A Carvajal lo mató, tío ¡Madre mía, tú! ¿Acabó el gol eso? Mmm... Creo que no Yo diría que no, ¿no? Pero aquí se hicieron... Se hicieron montones de verme el rollo de... ¡Madre, tú! Ay, Bernal está fuerte en Everton, ¿eh? He visto que está en un golito también interesante de Bernal Lo bueno es que son de 2019 ¡Uh, Lainez! ¡Uuuuh! ¡Buah! Encima de los partidos, ¿no? De allí está haciendo contra México Está buenísima también, ¿eh? ¡Oh! ¡Oh, Dios mío! Te juro que hay muchas que no he visto Sí, sí, esta sí que la vi yo a las 7 de la mañana haciendo este partido A Coutinho, ¿eh? ¡Madre mía! De en vez de lo que tiene, sino que es muy rápido, tío Es súper eléctrico Luego ya, al ser regular ¡Ah! Ya, a tener constancia ¡Ah! ¡Ah! Escuchadme la cabeza ¡Oh! ¡Ojo, Renal! ¡Uh! ¡A Koke! ¡Lo mató! Bueno, es que Cristiano Ronaldo en este partido dijo Mira, voy a ser Goku Black y Slice la polla ¡Ojo! Maros contra el Barra ¡Barra! ¡Uh! Me encanta Maros, eh No, Maros tiene una elegancia, tío ¡Oh! ¡Pfff! Es súper elegante, tío Ayer parece buenísimo, tío ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué pasa? ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, esa es la del principio, ¿no? Sí, sí, es bonito Tú, lo que no sé es como No se parte la puta pierna, hermano ¡Mira el tobillo! ¡Mira el tobillo, chaval! ¡Mira el tobillo, chaval! ¡Mira, el melico de Isabi! ¿Sabes qué? ¡Ojo! ¿Me hizo el senero? Lo ha matado ¿Era Sergio Ramos? ¡Hasta luego, Sergio Ramos! ¿Dónde vas, primo? ¡Uff! ¡Uff! Esas siempre te las comen Todo el mundo te la comen Bueno, es que no te vas a esperar Que en plena... Porque llega Isabi con la rabia de matarle Y te la come Lo ha regateado tres veces Pa' tirarlo, eh También te lo digo, mira Tío, una pena lo de Pastore Porque yo me acuerdo Que era una de las promesas... ¡Uy! Y luego te da un pase a la vez, ¿sabes? Ya, ya, es que es un pase, eh Luego te hace un pasecito Es que la tiras flojo Porque si la tiras fuerte Va a ser un golazo Así no tiene emoción ¡Ojo suoso, eh! ¡Uff! Y ha salido dos veces ¡Uff! ¡Uff! Ya, ahí se ha merecido Y fumársela, eh Ha matado a dos, aquí Se la ha merecido O sea... ¡Ojo! Esta es buenísima también El pavo El pavo Dime que es una porra Lo último Lo último es una porra Una porra ¡Uuuu! ¡Vaya porrón! ¿Y esto? Este es buenísimo el Jalic, este ¡Madre! Pero... ¡Ja, ja, ja, ja! Yo no vuelvo a jugar al fútbol, eh ¡Ja, ja, ja, ja! Pa' dentro, pa' fuera Venga, venga Esa es gratis, eh Porque ya se había ido La última ya ha dicho Venga Que soy zurdo No la veamos a ligar con un centro de mierda ¡Ojo Silva! ¡Ojo Silva, eh! Bro ¡Oh! ¡Oh! Uy, iba a decir Y me creía que iba a hacer otro recorte más Lo que hay que ver es la reacción de la gente ¡Buah! ¡Jejeje! ¡Ojo! ¡Ojo Nakajima! Esta es una máquina, eh ¡Una Kayima, loco! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡La ha matado! ¡Uuuu! ¡La ha matado a los dos, chaval! Nakajima, tú El Power Ranger, madre, tú Sí, pero es que esta ¡Oh! Me saque la porra, eh Igualmente es épica Buah, esta sí que es increíble al modo Como haya croquetón le mete, tú Le mete croqueta de jamón De boletus De lo que quieras, tú Qué famosa se hizo esa imagen, eh Sobre todo en Twitter Barça, evidentemente Ahí va ¿Dónde vas? Sí, aunque ya se haya metido un poquito de distancia, eh ¿Dónde vas tú? ¿Pero por qué va tan semaba por la porra? ¿Le tenías rabia, o qué? Se la pone a huevos, se la pone a huevos Como Renato Sánchez ¿Pero? 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 ¿Perdona? ¿Pero? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Alfaviño, tú! Las manos están en ti, eh Allí El Stephen El Stephen Pues es una máquina, eh Por las bromas, Stephen ¡Ojo Buffal! La verdad es que esperaba más de Buffal, eh Ya, mucha gente, eh Y de Enremor también Y de Enremor Que fui yo a la presentación, ¿sabes? En Vigo, Mega Random ¿Ah, sí? Sí, está en casa de Tobal Está buenísima, tío Eso si llega a acabar en gol Aquí Vinicius estaba en modo Dios, tío Sí Ahora ya... Ajá Imagínate, eh Si llega a entrar eso ¡Uff! ¡Ojo! ¡Otra de Renato, niño! ¡Ahí va! Luego ya creo que se ha visto que no... Ahora está en el gris de Renato Sánchez ¡Uff! ¡Uff! Hasta lo que... Me encanta la cámara porque está fija y aparece un pavo de repente por ahí, ¿sabes? ¡Guau! ¡Qué sinvergüenza, tú! ¿Lo metió? ¡No, no! ¡Madre, tú! ¡Qué locurón, eh! ¡Brecalo! ¡A España! ¡Woo! ¿A quién? Creo que tenía que catalán, voy Creo, eh ¿A quién fue? ¡Puff! ¡Madre, no sé! Es lo que te digo, que está la cámara fija y de repente aparece alguien por ahí deslizándose ¡Ojo tu van! ¡Ahí va! ¡Mamá! ¿Tu van al Valencia? No, no lo creo Sería épico, eh ¡Ojalá! ¡Otro de Mared! ¿Cómo no? Es que es increíble este pavo con el balón en los pies, lo de recursos ¡Pff! ¡Cómo se cagan todos, tío! ¡Me hacen mierda! ¡Dime que has visto el amago este! ¡Mira! ¡Ey! ¡Te hacen mierda todos, tío! Se ha dado vuelta al plan de que no me dé la gana, por favor ¡Uah! ¿Dónde vas? Eso sí, luego ya la podría haber pasado al delantero, pero se ha gustado ¡Qué buena, eh! ¡Qué buena, tú! Esa tiene que dar una rabia que te la hagan, tío, porque quedas humillado ¡Uh! ¡Fabiano! ¿Fabiano? ¡Má! ¡Este se va en Castilla el año que viene, eh! ¡Jajaja! ¡Por 40 millones a Castilla! ¡Ojo, Bernardo Silva, vaya maquinón, tú! ¡Vaya evolución de jugador, tío! ¡Uno de los jugadores más infravalorados, diría yo, de la Premier, eh! ¡Hermano, es increíble lo que me gusta este jugador, joder! ¡Y también es bueno, eh! ¡Mmm! Sí, que me dijiste tú ayer que hay un nuevo delantero del Benfica Sí De 18 años que se llama Joao no sé qué Joao Felipe, tú Me vete de Raúl de Tomás, 78 Joao, ¿eh? ¿Cómo? ¿Joao Felipe? ¿Han visto Joao en la cantera? Han dicho, ya está, los 320 millones el año que viene Han dicho, Joao F punto, pues ahora ya está, si se puede poner eso en la camiseta me vale ¡Uy, Boa! Vaya bicicletón, tú Me encantan esas bicicletas, eh ¡Uf! Hermano Alguien que las hace mucho en el centro del campo es Saúl, tío, de la Atleti, cuando quiere ¡Oh, Eva! ¿Qué haces? No porque sea de mi equipo, pero las que más me gustan, tío, cuando le sale son las de Rodrigo, tío Rodrigo hace muy buenas bicicletas ¡Ey! Bueno, tú ¿Sólo con amagar el tiro ya se va de la peña o que me miras? ¡Pfff! La gente se caga del valor, eh, yo primero, pero vamos La gente haciéndose mierda ¡Uh! ¡Uh! ¡Aaah! ¡Aaah! Que arranco Arranco la moto Me queda allí Ojo que sale una pena la de 100, tío Ha gripado, voilà Es verdad, tú Que se rompió el cruzado, no me ha quedado Y el Coco diciendo el mejor, el pichichi de Chanel El pichichi de la Premier Chalet ¿Seguro? Yo creo que sí A lo mejor que se mete a jugar con la Super Bowl ¡Uh! ¡Joder! El traoré este, mi colega Son Contra el Málaga Ah, vale, contra el Málaga Sí, contra el Málaga, tú Son contra el Málaga Te juro que me he quedado muy rayado ¡Ja, ja, ja! ¡Hostia, sí, Dive! ¡Uh! Bueno, 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 bueno Ya pasa el balón, amigo Sí, Dive ¡Aquí Dive! ¡Ojo, eh! Yo creo que es de los pocos de la generación épica del Monaco que sigue ahí, eh Le quería fichar ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! ¡Tú culé! Le quería fichar el alde, tío ¡Madre mía, tú! ¡Venga, hasta luego! ¡Has guardado, eh! ¡Joder! Gabriel y Jesús ¡Uf! ¡Oh! ¡Qué bonita! ¡Qué bueno es este pavo también, eh! ¡Oh! ¡Ole! ¡Qué linda, papá! ¡Ricardo! ¡Ey, primo! ¡Mételo! ¡Vale, vale! ¡Me gusta! ¡Qué buen gol, tío! ¡Pues lo que nos ponemos un golito, tío! ¡Eso es! ¡Guau! Te voy a decir ya de 30.000 likes Más los que había Más los que hemos pedido de no sé cuántos millones Más los que había Escúchame ¡Gato! Cada like es un pelo para mi colega Maquenele Me hago mover el pulgón Es el que más insulta al árbitro de todos El gato Se caga en los muertos de cada árbitro De una manera espectacular Yo veo aquí, no sé si hemos pedido likes, ya no me acuerdo Yo creo que no hemos pedido likes De manera educada Así que, por favor Quiero que este vídeo tenga 20.000 likes Más los 30.000 adicionales de Ricardo Pereira Pero, sobre todo, que en los comentarios nos pongáis ¿Qué vídeos queréis ver? ¿Vale? O sea, en plan Raccionamos a los jugadores más rápidos Raccionamos a los gatos más bonitos Raccionamos a Garfi comiéndose una troqueta Lo que queráis Exactamente Yo tomé nota Tomé nota Tomé nota En el vídeo de los 50 jugadores humillados por Pusieron muchos nombres ¿Y cuál es? ¿Cuál es? Había uno que era el que más se repetía ¿Cuál? Imagínatelo ¿Messi? Evidentemente Pues, yo creo que si lo quieren ver Tenemos que llegar a 30.000 likes, niños Perfecto De verdad, eh Si queréis ver como raccionamos a 50 jugadores humillados por Don Lionel y Andrés Messi 30.000 likes 30.000 likes Yo lo he regalado ¿Cómo haces tu el cinto, no? No, no como haces tu el cinto Está hasta la polla de vivir, eh gato, eh Está hasta la polla de la vida Venga, hombre ¡Hasta la próxima!